¿Qué es el Maratón de la Ciudad de México? Sí, ya desde el año pasado están en las transcripciones, si no mal recuerdo ahorita estamos a menos como 70% de ventas la parte del maratón, 65-68% la venta de la parte del medio maratón, quedan por supuesto algunos meses por delante, la meta específica es tener en este Maratón de la Ciudad de México 40 mil corredores, tener en el medio maratón de la Ciudad de México 25 mil corredores y el año que entra en la Maratón de la Ciudad de México llegar a ese número que queremos que sea también icónico y representativo, que sea de 42 mil 195 corredores. Gracias. 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 Gracias.